Buenas noches compañeros en el estudio de Amigos Televidentes, efectivamente me encuentro desde el Salón Azul de la Asamblea Legislativa donde a esta hora continúa la sesión plenaria programada para este martes, precisamente ya lo comentaban ustedes el pleno hace aproximadamente hace alguna hora aprobó con 77 votos y 3 abstenciones la ley de creación del fideicomiso para el rescate de la caficultura esto incluye precisamente 640 millones de dólares y según lo que informaron los diputados esto vendría a potenciar la rentabilidad, productividad y sostenibilidad del sector aseguran que con este inyecto se podrían generar 70 mil empleos directos y al menos 1.5 millones de empleos indirectos esto es lo que decían los diputados 70 mil empleos directos, 1.6 millones de empleos indirectos, 100 millones de dólares en exportaciones cada año eso significaría 10 millones de renta para el país de ingreso porque eso le va a dar la oportunidad a los diputados de poder ahorrar sus dientes porque ellos no están pidiendo que se les fundó ellos no están solicitando que se les dé la oportunidad para poder sacar adelante este sector así que, mis felicitaciones también de las personas que van a ser beneficiados, de géneros, de diálogos y todos aquellos que tengan que ver con la cadena la distribución, la preparación y precisamente también los diputados aprobaron un segundo fideicomiso por un monto de 650 millones de dólares con 73 votos y 5 abstenciones en esta ocasión ellos aseguran de que el sector podría ser potencializado con este inyecto los miembros, los agricultores de este sector podrían acceder a créditos por diferentes montos y los diputados aseguran de que se pretende que estos agricultores puedan producir sus propios alimentos reducir las importaciones y aumentar las exportaciones 233 millones para producción 204 millones para infraestructura y equipo 40 millones para asistencia técnica 159 millones para infraestructura y comercialización entonces el agricultor ha estado desprotegido por años el tema de la asistencia técnica es vital para la agricultura para una garantía el ministro de agricultura David Martínez así como representantes de estos sectores estuvieron en la discusión de estas iniciativas y al ser aprobadas brindaron declaraciones a la prensa por un lado el presidente de campo Luis Treviño aseguró de que este dinero podría potencializar el sector y es una de las tantas demandas que tendrían este sector asimismo el ministro David Martínez dijo de que esperan realizar este plan integral en un periodo de tres años un productor que es un salatenango que tenga dos manzanas por ejemplo que tenga la capacidad de producir las carnizas que tiene la capacidad técnica que tiene la gente que puede trabajar pero que no tiene crédito entonces vamos a hacer un levantamiento de información para ver técnicamente a quién se le va a dar el crédito y cómo se le va a dar y va a haber un plan de seguimiento El problema que hemos tenido es que hemos tenido demasiadas importaciones y eso ha imposibilitado precios buenos para los pequeños productores creemos que con el pidecomiso van a reducir las importaciones Y precisamente estos montos sumarían un poco más de 1.200 millones de dólares que estarían siendo entregados a estos sectores el ministro ha dicho que aún no se tiene la fuente de financiamiento y por lo tanto estarían a la espera de lograr esta fuente de financiamiento que espera sea a la brevedad posible ya que aseguran han tenido diferentes contactos con entidades multilaterales para poder lograr este mando compañeros a esta hora el pleno legislativo discute tres iniciativas que suman 600 millones de dólares para el sector de la primera infancia con esta información devuelvo la señal con ustedes compañeros nosotros estaremos pendientes como culmina esta sesión plenaria